Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Que según Tencent la están rompiendo todo en Galáctico en este momento Así que vamos a iniciar con las noticias muchachos Venimos aquí al Códice de Caballeros Y te quiero comentar que Partita de Búho, que todavía no está en la versión china Va a llegar este miércoles precisamente a esta versión sin ningún cambio ¿Ok? Por ahora nada, al menos anunciado Vamos a ver la letra chica de las habilidades cuando llegue la unidad A veces Tencent hace cambios sin anunciarlos Me acuerdo Camus Divino, por ejemplo Y si no, tendremos una semana que se estará probando en sagrado Para que finalmente Tencent le haga algún tipo de retoque Si es necesario ¿Ok? ¿Quiénes sí reciben cambios y son caballeros recientes en el juego? Bueno, el primero de ellos, mi amigo personal Radamantis Sangre Divina El cual aparentemente va a recibir más 15% de daño agregado a su gran caución ¿Cómo va a funcionar esto exactamente? No lo dice Tencent todavía No sabemos si va a ser por cada golpe Si va a ser por el total de los golpes que hace con esta habilidad No sabemos cuál es la condición exacta Así que esperaremos a la actualización Y ahí veremos en dónde está el cambio definitivo Pero bueno, busca darle un poquito más de daño a Radamantis Sangre Divina con esa gran caución Siempre es bienvenido el daño, obviamente Otro que recibe un bufeo es el amigo Azmita de Virgo El cual ahora va a poner una especie de debilitar O al menos así lo interpreto yo Con el Tesoro del Cielo Más 30% de daño recibido va a obtener ese rival al que le abres el Tesoro del Cielo Durante una ronda Y aparentemente esto va a ser purificable Bueno, igual que Radamantis Sangre Divina Esperaremos al texto final Como para entender un poquito mejor la letra chica de esto Pero está chévere porque te permite Si un Azmita de Virgo es rápido Debilitar en esa ronda Para tratar de matarlo con algunos de los atacantes importantes del meta actual Se me viene a la mente, por ejemplo Shura Sapuri Renacido Que es una unidad que está pegando muchísimo con sus espadazos Bueno, si lo hace sobre una unidad muy debilitada Yo creo que la puede llegar a matar tranquilamente Ok, precisamente el arreglo de esa renacida que yo mencioné Es la de Shura Sapuri RC Es curioso esto porque Tensen lo que dice en el texto Es que aparentemente ahora cada espadazo que da Shura Sapuri Renacido Va a tener de manera independiente Esta posibilidad de calcular, poner sangrado y estallarlo Sinceramente yo pensé que esto ya lo hacía Es más, lo interpreté de muchos de los textos De los arreglos que estuvo Shura Sapuri Porque ha tenido varios ya Desde que salió con su renacida Pero ahora Tensen lo vuelve a dejar claro y raspado Ha habido bastante reclamo por parte de los jugadores chinos Sobre esta renacida Parece que no estaba funcionando exactamente como ellos pensaban Entonces bueno, nada, probaremos Cuando llegue la versión, esta nueva versión Arreglada de la renacida de Shura Sapuri La probaré y veremos si vemos un cambio claro o no sobre eso Una unidad que también recibe un cambio muchachos Y bastante curioso porque es una unidad viejita en el juego A alguno de ustedes le tiene cariño Tetis de Sirena Ahora, cuando utilizamos la habilidad del Coral Sobre un aliado Inmediatamente vamos a curar hasta el 320% del ataque de esta señorita Yo no me acuerdo si ella es atacante cósmico o físico Pero bueno, del ataque, del principal Vamos a hacer esa curación inmediatamente Recuerden, el Coral cuesta un punto de energía Y además, si lo hacemos sobre un rival Inmediatamente hay un 50% de probabilidad Más status hit De petrificarlo Esto Yo no sé si es un agregado A como funcionaba originalmente No lo dice claramente el texto Porque ella petrificaba Pero la unidad rival tenía que utilizar Una habilidad que no fuera de ataque O sea que era un control Que tú no tenías asegurado Dependía de lo que hacía el rival Ahora parece que tiene Esa petrificación inmediata Siempre y cuando la suerte esté a tu favor Pero hay que ver Si eso de que esa unidad Bueno, es que si esa unidad queda petrificada No haría nada, ¿verdad? Entonces sí, sería un cambio, ¿no? Bueno, no sé Si, por ejemplo No lo petrifica Y esa unidad Es Shion Sapuri pone el escudo Vuelve a caer el efecto de la petrificación Es lo que no dice Tencent Lo probaremos Estos cambios, muchachos Están anunciados para el servidor oriental No sé si van a llegar al servidor global Inmediatamente O sea, no sé si va a ser este próximo miércoles Pero como GT nunca anuncia estas cosas No me sorprendería que algunos de estos cambios Lleguen también a global El de Tetis, por ejemplo Es bastante interesante Porque ella recibió un rework Hace ya un año o más incluso Para ayudarla a jugar incluso con Poseidón Hacer una dupla de interesantes Eso nunca ha llegado a global No sé si ahora GT va a aprovechar Y echa la tonta Lo va a poner Ojalá lo haga Porque de verdad Esas personas que quieren jugar esa Tech Que es una Tech bastante interesante con Poseidón Bueno, la puedan llegar a utilizar Además tienen esta nueva ventaja Lo que sí me sorprende Es que Tencent no haya anunciado ningún cambio Con la renacida De la exclamación de Athena Esta renacida salió hace poco Acá en la versión china No ha tenido el impacto en el meta Que se hubiese esperado De una renacida de libros verdes Son muy pocos los jugadores Que la utilizan renacida Y de hecho Cuando la veo en batalla Lo que hace No dista prácticamente nada De lo que ella hacía Puesto que la renacida Tiene mucho que ver con esperar A que ella tome los turnos Haga todos los efectos No es como Odiseo Que es como que ya arranca acelerado Con doble secreto Los secretos cuando se activan Ponen ya de manera pasiva Buffeos o debuffeos O efectos nuevos en la batalla No, la exclamación es como que Es lo mismo Solo que hay que esperar A que ella se carga A que ella, bueno, aplique A que ella no se queda Nada Por ahora Los jugadores chinos No le están dando el uso Que uno esperaría Así que bueno Yo tenía la esperanza De que Tencent trajera Algún tipo de rework Aquí De mejora Como para hacerla un poco más ¿Sabes? Tentativa Pero nada O tentadora Pero no ha hecho nada El tiempo nos dirá Porque fíjense Si Radamantes y Asmitas Siguen recibiendo cambios Sobre todo Asmitas Después de tanto tiempo De haber salido La exclamación renacida También puede en algún momento Recibir un cambio La renacida siempre hay que tenerla Así que bueno Si viene ese cambio Será bienvenido Ok Vamos a pasar ahora A las alineaciones muchachos Porque Tencent también anunció Cuatro alineaciones poderosas Que están haciendo destrozos En el galáctico oriental Yo te quiero hablar De qué van estas alineaciones Que ya te voy adelantando Son mucho de Atena Odiseo y Thanatos Ok Creo que son las constantes En estas alineaciones Son cuatro La primera Es esta que tú ves acá Atena sería portadora de Iris Para acelerar el equipo Odiseo traería el Hada del Pantano Yo también te puedo recomendar Que traigas por ejemplo Rook Para generar energía Me gusta más ese cosmo De hecho en él Pero bueno Hada te ha asegurado Un puntito ¿No? Saga Sapuri De acelerador De manual Sobre todo para empezar A transmitir el daño De quien Tanto del chasquido De la muerte Como del fogonazo azul De manigoldo Portador de fucsia Como de Thanatos Renacido Estallando todo el tiempo Sobre todo si lo llevas Con serpiente de dos cuernos Para pegar Aún más sabroso Viene la emperatriz Serafina Ya ustedes saben Este es un meta De Serafina Básicamente Portadora de Jacinto Para debuffear El poder de daño Del rival Tanto ella como Thanatos Van a estar estallando Constantemente Tencent Recomienda Baniara Shura Divino Shunda Inframundo Artemisa Y Camus Divino Para poder utilizar Esta alineación Sin tanto problema No hay tanto baneo Como para evitarlos A todos ellos Así que tú vas a tener Que decidir Contra quien te quieres enfrentar Segunda alineación Vuelve Atena Vuelve Odiseo Y vuelve Thanatos Bueno y también vuelve Saga Sapuri Vienen con exactamente Los mismos cosmos Según Tencent Iris en Atena Hada del pantano En Odiseo Decelerador en Saga Sapuri Serpiente de dos cuernos En Thanatos Canon de Géminis Vendría para gastar energía Infligir daño Portador de Flor de Equinoxio Como muchas veces Lo hemos utilizado La gran mayoría Del tiempo Esto para cargar De rosas automáticas Con también La energía que gasta Odiseo y Saga A la estrella Del meta actual Afrodita Divino Que viene en este caso Con serpiente de dos cuernos Pero lo puedes traer Con Fucsia Si lo quieres Si quieres que aguante Un poquito Afrodita es bastante fácil De matar Entonces Fucsia Es un buen cosmo En ese sentido O puedes traer Quimera Si te vas a enfrentar A otro Afrodita Divino Porque tú lo escondes En su turno Y va a quedar detrás Normalmente Del Afrodita Divino Rival en la segunda ronda Y tiene más chance De poder matar ¿Ok? Entonces bueno Es una alineación Que realmente En ronda dos Es para que Medio equipo rival Este muerto Está pensado Para matar En ronda uno Es bastante Bastante agresiva Esta alineación Tencent recomienda Banear A Serafina A Shura Divino A Camus Divino Y a Artemisa Repito Ustedes tienes que decidir Contra quién te vas a tener Que enfrentar Yo dejaría pasar No sé A Serafina Y que el daño me dé Lo suficiente Como para tratar De matar a ella O al mismo Shura Divino Lo que pasa es que bueno Si dejas pasar a Shura Divino Vendrían un combo Con a Yoros Divino Yo creo que es más o menos Por ahí donde va la cosa Tercera alineación Muchachos Esta bastante buena Para el Free to Play Y digo el Free to Play Porque tiene Un personaje viejísimo Como es Camus Renacido En realidad Son todos personajes La gran mayoría viejos Atena ya deberías Tenerla más o menos Bien armada Odiseo también Al menos Lo mínimo Canon ni hablar Tánatos ni hablar Y Camus Renacido Es muy fácil de utilizar Porque no requiere Tantos tomos tampoco Son renacidas Que también tienen tiempo Entonces es probable Que ya la tengas Bastante armada A las mayorías de ellas Y aquí sería El más novedoso Camus Divino Esta es una alineación Que también tiene mucho Que ver con esto Del Free to Play Porque es de alto control Tanto Atena Vuelve con Iris Como Odiseo Con Hada del Pantano Canon con Flor de Equinoccio Y Tánatos con Serpiente De Dos Cuernos Que puede llevar También Fucsia Si tú quieres que aguante más Camus Renacido Puede traer Fucsia Puede traer Ata del Pantano Y Camus Divino Atención acá Ellos recomiendan Este Cosmo Central Árbol de Resurrección Porque ya ustedes saben Es normal que a Camus Le hagan el foco Después de que rompa El ataúd dos veces O digamos Después de la segunda ronda Entonces esto te da Una oportunidad Como que de lanzar La Aurora Execution Por una vez más Y controlar Porque lo que busca Este equipo Es controlar Y rematar Tanto con Tánatos Estallando Como con Canon de Genie Al mismo tiempo Que Tánatos al venir Te ayuda Por si acaso El rival viene También con Neo Frost Te ayuda Digamos a romper Esos congelamientos Y poder pegar Siempre con al menos Alguna unidad Está interesante Esta alineación El Neo Frost Siempre tiene oportunidades Aquí lo que recomiendan Baniar Es Shun de Inframundo Y este Albafica Pero bueno Yo también te diría Que Artemisa Si Artemisa Sobre todo Porque te puede rebobinar A Camus Divino Tal vez Deutero Si sabes que el rival Lo trae Ok Última alineación Muchachos Esta está bien curiosa Esta tiene mucho que ver Con Afrodita Divino En el Meta Oriental Viene Sasha Portadora De Iris Puede también traerla Con algún cosmo De defensa Como puede ser Diente de Dragón O Ámbar Por ejemplo Odiseo que vuelve Con Hada del Pantano Pero puede traer Rook El amigo Lune de Balro Que puede traer Elfo de Sangre También puede traer Libro de los Muertos Pero a mí me gusta más Elfo de sangre No perdón Elfo del viento Quise decir Para aumentar el daño cósmico Esta es una alineación Que básicamente está diseñada Para enfrentarse A la de Neofros Que viste Para enfrentarse A equipos de daño rápido Como los dos primeros Que te mostré O para enfrentarse Preparen sus himnos Preparen sus Asmitas Que fíjense con el cambio Eso te va a ayudar Solo que en vez de venir Pandora sentada Pandora sentada Vendría normalmente La amiga Persefone Ok Acá lo que tú puedes hacer Es banear A Shunda Inframundo Banear a Tanato Sobre todo Porque como no viene Persefone No va a haber Quien te salve De esos Sabes De esos estallidos Y tanto Lune Como Albafica Le vale madres Los congelamientos De la Emperatriz Serafina Así que la pudieras Dejar pasar Es una alineación Como les decía También pensaba Para hacerle counter A Afrodita Divino Él va a estar lanzando Esas rosas Pandora va a estar curando Por el debufeo Que pone Afrodita Divino Ese Afrodita Divino Va a ver su daño Disminuido Por Albafica Y si llegase a matar Tú tienes Probablemente Protegida O escondida O alguna resu Por allí Tanto con Odiseo Como con Sasha Para proteger A la Mariscal Que puede traer Allá A una unidad Que mató a Afrodita Divino Él no tiene Un poder anti-resu Así que La Mariscal Te puede servir Es bueno que vanés También a Shura Divino En ese sentido Si crees que el rival Lo pudiera llegar A utilizar Bueno muchachos Quería traerles Esa información Para que empecemos La semana Con toda la fuerza Les deseo Verdaderamente Un feliz inicio De semana Vamos a ver entonces Si estos cambios Ayudan o no A estas unidades Sobre todo A Radamantis Ustedes saben Que es una unidad Que a mí me gusta Y es una unidad Que yo utilizo Con frecuencia Así que Evidentemente Ese 15% Adicional de daño Va a estar Muy chévere Si se llega A dar por golpe Por ejemplo No sé Ahí estaremos Viendo los detalles Les mando Un gran abrazo Recuerden Que pueden Suscribirse al canal Si no lo han hecho También pueden Compartir este video Con sus grupos Y legiones No se olviden De regalarme Ese poderosísimo like También puedes ir A mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes Interesantes Para tu cuenta De Global Los veo en un próximo video